Así inicia el camino de los poblanos en el clausura 2016 como local, con toda esta afición apoyando en la previa de su duelo ante los rayados de Monterrey. En la antesala Puebla con la sensible baja que le significa Christian Campestrini, que por lesión lo tuvo que ver desde afuera, aunque contó con el apoyo de su afición. Del otro lado, los rayados que venían de ganar en el debut contra los Pumas y que traían de nuevo a Carlos Sánchez a la Angelópolis, jugador fundamental en este nuevo armado del turco Mohamed. El inicio del duelo fue bastante parejo, disputado. El poder ofensivo de Monterrey chocaba con una muralla bastante bien armada por parte de Marini. Incluso la franja mantenía la posición de la pelota. Apenas a los 15 minutos el Hobbit Bermúdez encontró un rebote y tiró esta tijera de fantasía, poniendo a Puebla 1 a 0 arriba casi sin haber molestado mucho al portero regio. Es más, en los pies del Kevin la franja tuvo el 2 a 0, aunque perdonó. Y el que perdonan esto pierde, muchachos. Funes Mori se despertó para no quedar adelantado, aguantó la marca poblana y cruzó el remate que empató el partido a segundos que se fueran al descanso. Para el complemento, la franja sufrió mucho la salida de Flavio Santos en la primera mitad y no logró mantener la pelota en sus pies. Sumado a que el concierto de Cardona, Sánchez y compañía empezaba a ensayar sus primeras notas. Primero, el uruguayo aprovechó esta jugada de pelota parada y puso el 2 a 1 para los rayados, a pesar de la polémica por la falta previa al Macué Robles. Y para terminar, el elegido mejor jugador del continente en el 2015 cerró la pinza como delantero de área y definió el partido ante la salida de Villaseñor. Con esto, el equipo poblano inicia con el pie izquierdo en casa y va como visitante en las próximas dos jornadas, mientras que los del turco llevan 2 de 2 y amenazan con más. Creo que aprovechó un momento clave a Monterrey en convertir el primer gol en un error nuestro y después, sí, ya nos costó el segundo tiempo, no jugamos bien, no hicimos lo que veníamos haciendo y nos costó y obviamente perdimos porque no se jugó bien. Tiene que servir esto como lección, que cuando no tenemos esa capacidad de tener el balón, nos va a costar. Nosotros tenemos un ADN de futbolistas que nos obliga a tener ese protagonismo. Los dos partidos, Pumas y hoy, el equipo genera 10 opciones de gol. Y realmente nos han pateado poco al arco. Y bueno, sabíamos que fue la maneja muy bien la pelota, entonces requeríamos de un sacrificio muy grande de los cuatro de arriba. Con imágenes de Antonio Pineda, Mauricio Notabile, Azteca Deportes.